Hola, quesiteros, soy José y os doy de nuevo la bienvenida a mi canal. Hoy os traigo una crema que con su olor y sabor nos va a transportar a Marruecos. Hoy tengo una visita y quiero recordar con ellos un viaje que hicimos a Marraquets. Y qué mejor que utilizar los aromas y los olores para recordar nuestro mágico viaje. Una crema de boniato y zanahoria con comino, tallín, los pica-tostes que le darán un toque crujiente y el frescor que le va a aportar la ralladura de la lima. Arriba os dejo el link para hacer la decoración decorada. Las verduras que voy a utilizar son un puerro, que lo tengo bien lavadito ya, una cebolla, 800 gramos de boniato y 800 gramos de zanahorias. Todo esto lo voy a sofreír con aceite de oliva virgen extra y sal. Para la cocción voy a utilizar 600 ml de caldo de verdura y como opción una crema de coco. En cuanto a las especies, utilizaré unos copos de chile, que estos precisamente no pican en exceso, tallín y unos cominos. Y para darle el frescor, como os he dicho antes, la ralladura de la lima. Con todo esto vamos a preparar una maravillosa crema. ¿Preparados? Que comenzamos. En una sartén voy a poner tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra y como quiero potenciar mucho más el aroma y sabor de mis especias, las voy a freír primero, pero con muchísimo cuidado que se me puedan quedar. He puesto dos cucharadas de cominos, una cucharada de copos de chile y una cucharada de tallín. Las voy a freír y... Ahora mismo mi cocina huele a zoco. Ya tengo mis especias tostaditas y es el momento de incorporar las verduras. Comienzo por la cebolla y el puerro. Le añado un poquito de sal y cocino alrededor de los dos minutos. Si os está gustando la receta, que abajo os animo a suscribiros si todavía no lo estáis, claro. Y si dais a la campanita, pues mucho mejor. Así YouTube os avisará cuando publique un nuevo vídeo. Continúo con el boniato y las zanahorias. Como veis, toda la verdura está cortada en trocito mediano. No hace falta que sea muy menuda, ya que luego la vamos a triturar. Por lo que es un ahorro considerable de tiempo. Vamos a cocinar todas estas verduras alrededor de los cinco minutos. Ahora es el momento de incorporar el caldo de verduras. Con estos ingredientes ya tenemos una crema extremadamente deliciosa. Pero, como os he dicho que tengo visita y que son adictos a la crema de coco, pues aquí va. Podéis cambiar esta crema de coco por leche de coco que es menos dulce. Pero, si no es vuestro caso y no os gustan los resultados finales muy dulces en las cremas, podéis sumitir perfectamente este paso. Ya tengo todo perfectamente integrado. Voy a tapar y voy a cocinar alrededor de los 25 minutos, más o menos. Ya tengo la crema lista. He rectificado de sal, que le faltaba un poquito, y me la llevo a triturar. Mientras acabo, en un poquito de aceite voy a freír unos pica-tostes. Ya tengo mi crema formada y solo queda emplatar. Me voy a poner, por cierto, mi turbante y mis babuchas, que está sonando el timbre de la puerta. Si os ha gustado la receta, os espero en el siguiente vídeo. Y recordar, paso lista. Chao, visiteros.